Bueno amigos, yo viro que están contentas las gatojas ¿Qué está pasando aquí? ¡Santo Dios! Esto es un shock ¿Están contentos? Bueno, ahorita van a estar más contentos porque Hay recargas Hay recargas Hay recargas ¿Quieren que le diga la verdad? ¿Y si yo también te la vi? Va pues Bueno, amiga, la que nos está viendo La amiga Raquel, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer El primer reto ya lo hicimos ¿Qué lo ganó? Fue Daniel Ahorita vamos a hacer el de la botella Los últimos dos que van a quedar Van a ser los ganadores O sea que Yo le voy a avisar Yo le voy a avisar a la amiga Raquel ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Cómo es? ¿Cómo es de Fernando? ¿Cómo es que? Mira, se fue para afuera ¿Se va para afuera? Para afuera Los dos últimos que van a ganar entonces ¿Así ven? Mira, mi mamá se fue para afuera Los dos últimos van a ganar Sí Va Un círculo pues chicos y chicas ¿Quién quiere recargar? Que se levante Eso Eso Eh Decirle a quien Me lo pasa Me lo pasa Me lo pasa Ajá Decirle a tu tío que me traiga Mi tío Vamos a mi hija Bueno amigos Esto Se está poniendo Re bueno Re bueno Pues Hay que agradecerle a nuestra amiga Raquel Gracias a nuestra amiga Raquel Gracias Ahí sí que muchas gracias a nuestra amiga Raquel Y pues ¿Cómo está Elisa? Ah bien ¿Todo bien? Sí Me llega Esa es la actitud Sí Esa es la actitud Está contenta pues ¿Qué dice? Ah que está bien feliz Sí Ah como No voy a estar feliz Esto sí es suerte muchachos Así que el que toca la punta de la botella Lo siento mucho Empezamos Eh yo digo que Hay que Sí Voy a ver si ¿Cómo se llama la amiga? Sí Raquel Raquel Déjole En uno Dos Y tres A jugar Se ha dicho Déjole Fuera 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 No 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 Ahí nadie Nadie ganó Elisa salió Ay yo No 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 Está bien Grabando Está usted Grabando Está usted Bien No mire Como tiene Lo que la recarga La amiga se llama Raquel Gracias Raquel Vamos a jugar No mentira Ya vio Ya vio Tópenme Va que así Le van a todo Maie 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 Tan chillón Ni psiquiatra No Cuidado Adiós Adiós Ya Cris No No Adiós 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 No se atira Aquí andamos de su tía guapas Si es cierto, espera a las 8 Ahí quería tener la botella Aquí va a caer, saque a su marido Y ahora es un patatasaki Pasó, pasó Pasó ¿Puedo tirar un tiro yo? ¿Puedo tirar? Ahí ¡Ah! 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 ¡Mujer! ¡Sala con esa música! ¡Viva! ¡Qué tira la chiquitilla usted! ¡Ju-ju! ¡Sala con una oreta! ¿Puedo salir de la botella? ¡Bien, porque si tuve el toque! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me sacaron de su olita! ¡Vamos a ver la suerte! ¡Ay, Dios! ¡Tenés suerte! ¿Con qué odio lo hice vos? El que se trae A ver, el que se trae ¡Míjense! ¡Ay, Dios mío! ¡Me sacó! ¡Me sacó! ¡Se la sacó! ¡Me la sacó! ¡Sí! ¡Ey! ¡Me sacó! ¡Me sacó! ¡Míjela! ¡Me sacó! ¡Me sacó! Esa es una guira Si no quieres matarte Ay que mentiroso yo Esa mentira Esa mentira Necesita Quedan dos Disculpen No 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 lo disculpen Si es bueno Ahí si la va a disculpar Suelte chicos El primero y el segundo lugar Aquí se define El otro El otro Ah si Muchas gracias por mi recarga Ya que pues Segundo o tercer lugar Segundo lugar en este reto Se le agradece y hay bendiciones Que Dios me lo bendiga Se ganó las dos recargas Tres Tres ¡Felicidades! 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 No y no la verdad pues Muchas gracias Que Dios me lo bendiga mucho Si es cierto Ahí pues Otra vez Otra vez se lo lleve Se lo llevo Si es cierto Agarra la botella Esto está bueno para ti Si Miren que sabe exagerar Si va Mi amor no tiene avanzada en tu misma Todo va a andar de un año Que si no quiebre la espada Míratela ahí ¿Cómo está mami? Exacto Linda andaba con unas botillas bien bonitas Me gustaron Ah una moradita Una lila No me miraba Cuando yo la vi Cuando yo la vi Cuando yo la vi Y andaba con la camisa amarrada Ajá Así la ve Ah así la ve Esa es niña Niña chola Fresa Niña chola De su playera Fresa de la porra De las dos Yo a El segundo que ganai Se me va a dar La recalca Como si Como si Como si O sea el segundo Cuando hicimos la recalca Ajá Va y le va a dar la recalca Ajá Seguro para mi Si ¿No lo vas a llamar de su? No O sea Que le van a quedar dos a Daniel Y una le va a regalar a Fernando O sea que en este reto Es que no solo dos Ajá Dos y Anterior lo hicimos una Ah esa parte Si esa parte En este dice que de Los que ganó Que la boda Si dice Va a enviar de una de los números De los tres El mío es Ah Si Tu Buena No buena Bueno pues Nos despedimos aquí doña Cristi Pues adiós 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 acá Adiós